Hay tantas formas de viajar como personas en el mundo. En este episodio de Carry On, exploramos distintas maneras para reducir los gastos y, esencialmente, viajar por el planeta gratis o al costo más bajo posible. Probablemente la primera forma de viajar que se nos venga a la cabeza es la más convencional, en la que tenemos que desembolsar una cantidad considerable de dinero para costear aéreos, hoteles, excursiones y comida en restaurantes. Sin embargo, hay muchas alternativas más, con las cuales no solo ahorraremos, sino que también podremos relacionarnos más con las comunidades locales, absorbiendo y sumergiéndonos en una cultura y una perspectiva totalmente nueva. Arranquemos. Couchsurfing. ¿Dormir en la casa de un extraño? Sí, puede sonar raro al principio, pero esta práctica, basada en la solidaridad y confianza, es cada vez más habitual en la comunidad viajera. Con la página Couchsurfing podés alojar o hospedarte de manera totalmente gratis con anfitrones de todo el mundo. Y también juntarte a tomar algo o recorrer la ciudad con alguien local, lo cual, en caso de ya contar con hospedaje, está buenísimo para tener una perspectiva más cercana del lugar y de su sociedad. Yo lo usé en muchísimas partes del mundo, desde Mar del Plata a Irán. Lo primero que hice fue crear mi perfil web, donde completé acerca de mis gustos e intereses. En el caso de que quieras ofrecerte como anfitrión, tenés que completar datos sobre tu casa o departamento. Te recomiendo que el perfil sea lo más detallado posible, para así dar confianza a otros viajeros y tener más posibilidades de ser hospedados. En un principio, la red era gratuita. Hoy se paga un pequeño monto anual. La verdad es que tengo las mejores anécdotas usando la plataforma. Desde cocinar comida argentina en Yoyacarta, Indonesia, a ir a fiestas con anfitriones en El Cairo. Que además que anfitriones, hoy puedo decir que son amigos. Trabajo voluntario a cambio de hospedaje. Los sitios web WorkPackers y Workaway nos ofrecen voluntariados en distintos países del mundo, que nos proveerán hospedaje y comidas, y en algunos casos, una pequeña ganancia. Para comenzar a aplicar, tenés que pagar una tarifa para registrarte, la cual te dará acceso a todas las ofertas de voluntariados durante uno o dos años. Estos sitios están buenísimos en el caso de que quieras emprender un viaje largo. Lo divertido y enriquecedor, además de conocer a otros viajeros que estén en tu misma situación, es aprender otras maneras de vivir, generar un impacto positivo y hacer trabajos que quizás nunca antes imaginaste hacer. Como por ejemplo, jardinería en una ecualdea de Tanzania. Cuidar casas. ¿Alguna vez pensaste que cuidando la casa o regando la planta de alguien te permitiría seguir cumpliendo tu sueño de viajar por el mundo? House Eating es la respuesta. Sitios web como MindMyHouse ponen en contacto a personas que necesitan gente que cuide de su hogar mientras ellos no están, con viajeros que casualmente se encuentran en el destino. En este caso también hay una tarifa anual y cada House Seater establece una estadía mínima. Y si te gustan las mascotas, el Pet Sitting es para vos. Imagínate cuidar a un gato en un departamento de Tokio o a un perro en una casa parisina. En Trust House Seater pagás una membresía. Tenés que hacerte un buen perfil y verificar tu identidad. Al igual que para hacer House Eating, establece una estadía mínima. Goof. ¿Goo qué? Por sus siglas en inglés, Worldwide Opportunities on Organic Farms nos permite vivir y trabajar en una granja a cambio de comidas y hospedaje gratuito. También es una gran oportunidad para aprender más sobre la cultura local, pasar tiempo al aire libre y aprender a trabajar la tierra. Así que andá agarrando la pala. Hacer dedo. Acá se pone en el juego 100% nuestra intuición y confianza en los demás. En países de Europa y Oceanía es súper popular viajar de esta manera. Durante mi vuelta al mundo me trasladé entre varios países a dedo, pero nunca lo hice sola, por el riesgo que eso conlleva. Auto compartido. Si le pones onda, es como el carpooling de James Corden, pero la celebridad sos vos. Redes de auto compartidos como BlaBlaCarboMovements conectan a conductores que tienen asientos vacíos en sus autos con personas que necesitan viajar de una ciudad a la otra. Esta forma de viajar es muy popular en Europa. Dentro de España prácticamente no me trasladé de otra manera. En estos cinco minutos vimos varias formas de hospedarnos por el mundo con costos bajísimos. ¿Qué esperás para arrancar? Soy Jenny Cersosimo y los espero con las valijas hechas para la próxima aventura. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.